Mejor fue un error que pagué muy caro que lo sigo haciendo al día de hoy que... Entre lágrimas y lamentos, Irina Baeva confiese que el pobre error de su vida ha sido Gabriel Soto y hasta el sol de hoy lo sigue pagando. Amigos, te contamos todos los detalles de esta historia completamente sorprendente del día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Sin duda alguna, en los últimos años, Irina Baeva ha sido una de las personas más criticadas y controversiales del mundo de la farándula debido a su relación con Gabriel Soto. A pesar de tener un talento bastante grande, lo arruinó absolutamente todo en el momento que se le ocurrió romper una familia que fue la de Geraldine Bazan, dejando a dos pequeñitas sin padre y a una madre con el corazón completamente destrozado. Sin embargo, a través del programa Jordi Rosado, pues Irina Baeva sale con unas lágrimas de cocodrilo a tratar de dar una explicación. Chequen esto porque la cosa se pone buena. Lo hice por amor. Me enamoré. Me enamoré de un hombre que estaba separado. Así como lo están escuchando, mis amores, la cosa entre Gabriel Soto e Irina Baeva se pone mucho más buena. Hace muy pocos días nos enteramos pues que están comprometidos. Sin embargo, una de las cosas que intenta defender Irina Baeva es que ella en ningún momento se metió con un hombre casado. De hecho, nos confiesa que la relación comenzaría debido a que Gabriel Soto fue la persona quien dio el primer paso. Y en el momento en el que Gabriel, como él es la persona que da el primer paso, Gabriel Soto en muchísimas ocasiones ha quedado como el don Juan del año, ya que él pues es bastante mujeriego y pues le soltó a Irina la típica de los hombres casados. Yo tengo leitos en mi matrimonio y pues me voy a separar. Si no me creen, escúchenlo directamente desde la boca de la rusa. Me lo dijo. Yo me estoy separando. La situación en mi familia está así, así, así. Amigos, evidentemente, Irina Baeva en el momento que conoció a Gabriel Soto apenas, pues tenía 20 años, podríamos decir que era una niña bastante inmadura. La primera vez que ellos se conocieron fue otra vez de la telenovela, vino el amor y fue cuando ellos comenzaron esta relación. Una de las cosas que no nos queda suficientemente clara por parte de Irina Baeva pues es que ella alega que en ningún momento se metió en una relación, pero ella hace el siguiente comentario que la verdad no tiene mucha congruencia. Yo no voy a estar con una persona a medias que tenga cosas inconclusas. No voy a estar en una relación así. Amigos, sí, Gabriel Soto en aquel momento, pues únicamente estaba en una relación separándose de Geraldine Bazán porque Irina Baeva se contradice en esta entrevista con Jordi Rosado diciendo pues que ella sí le exigió que si era con ella, era con ella. Si era con Geraldine, era con Geraldine, pero con las dos no iba a jugar. Si tú quieres tomar una decisión drástica como tú la quieras tomar es por ti, no es por mí. Amigos, entre todas estas declaraciones, Irina Baeva rompió en llanto y sobre todo dice pues que ella era muy jovencita, no entendía nada y pues que siempre enfrentó las cosas como dicen por ahí, agarró el toro por los cuernos y en ningún momento dijo una mentira. Pero si nos vamos al pasado, recordemos que Geraldine Bazán, una de las cosas que confesaría, es que Irina Baeva a cada rato la mandaba indirectas a través de su cuenta de Instagram, lo que la hizo sentir muy denigrada como mujer. Amigos, me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. La verdad yo no creo ni una chispa en las lágrimas de Irina Baeva. Me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.